Sean bienvenidos nuevamente a esta Subentara Financiera con la Estrella de Panamá. En los recientes espacios hemos estado compartiendo con ustedes diversos conceptos relacionados con el tema de inversión en activos financieros, como lo son metas y objetivos, tolerancia al riesgo, clases de activos financieros, riesgos, rendimientos y la diversificación. Dada la complejidad del tema, consideramos que usted debe iniciarse en reconocer cómo todos estos conceptos se relacionan entre sí. Esto es importante a la hora de usted implementar estrategias de inversión. Daremos inicio a nuestra explicación partiendo del establecimiento de una guía, la cual enmarcamos bajo el concepto de metas y objetivos. Si usted no sabe dónde quiere ir, mucho menos sabrá cómo llegar. Posterior a este paso, muchos consideraríamos en evaluar los medios o los activos financieros, así como los rendimientos que nos permitan lograr esas metas y objetivos. No obstante, usted debe de determinar primero su nivel de tolerancia de riesgo, es decir, su capacidad y su habilidad para hacer frente a pérdidas no solo del capital invertido, sino también la probabilidad que usted ponga en peligro su estabilidad financiera personal. Determinado su nivel de tolerancia de riesgo, ahora sí estaremos listos a evaluar activos financieros. De lo contrario, podríamos terminar escogiendo activos solo por su rendimiento y porque nos ofrecen la capacidad de lograr las metas en menores plazos de tiempo. Recopilando la información compartida, podemos resumir que sin límites, sin una guía establecida, probablemente terminemos escogiendo activos financieros que no están acordes a nuestra situación en particular. Les exhortamos a que consulten nuestra nota donde les ofreceremos más información sobre el tema. Les saluda la lista del escano, gracias por visitar esta su ventana financiera con la Estrella de Panamá, un espacio en finanzas hecho especialmente para usted. Recuerden seguirnos en el canal de la estrella y darnos like. También pueden enviar sus preguntas, así como sugerencias de temas a la dirección info arroba su ventana financiera punto com.